Amados hermanos, qué alegría poder estar en este sexto día con ustedes. Sexto paso, sexto día de nuestro caminar junto a nuestro glorioso patriarca San José. Hoy es un día muy especial porque hoy te quiero invitar para que dispongas tu corazón en pleno, para ser un corazón agradecido. Por eso antes de iniciar nuestra novena, te quiero invitar para que allí en el lugar desde donde nos ves, nos escuchas, cierres tus ojos por un minuto y le hables al Señor y le digas, Señor dispón mi corazón hoy para que sea un corazón agradecido. Hoy es un buen día para rápidamente hacer un recorrido por nuestra vida y ver la mano y lograr el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy es un buen día para sonreír al cielo y darle gracias a Dios por este Padre hermoso que nos ha regalado San José. ¿Cuántos corazones hoy pueden sentirse reparados por el amor paternal de San José? Por eso hoy no es un día para quejarnos, hoy no es un día para lamentarnos, hoy es un día para que tú y yo podamos agradecer. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios Todopoderoso, que confiaste los primeros misterios de la salvación y redención a la fiel custodia de San José, concédenos a todos los que seguimos a tu Hijo Jesucristo cumplir fielmente sus divinas enseñanzas. Haz que logremos servirte con un corazón puro como el de San José, que se dedicó totalmente a servir a tu Hijo y a la Virgen María. Concédenos, Señor, a todos los que veneramos la memoria de San José, la gracia de amar y servir a Jesús y María con el inmenso amor y la total dedicación con que lo hizo este glorioso patriarca. Y que junto a María y José, podamos ir un día a gozar para siempre en la gloria del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en el pueblo de Belén. Entonces llegaron a la ciudad de Jerusalén unos magos y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues en el oriente vimos su estrella y hemos venido aquí para adorarlo. Cuando el rey Herodes supo de esto, se puso muy inquieto y toda la gente de Jerusalén también. Entonces el rey llamó a todos los jefes de los sacerdotes y les preguntó dónde iban a ser el Cristo. Ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque el profeta lo escribió así, Belén, de ti saldrá el jefe de mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, los mandó a Belén y les dijo, Vayan allá y averigüen bien respecto a ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Los magos se fueron y entonces la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los magos vieron la estrella, se alegraron mucho, y al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se arrodillaron y adoraron al niño. Luego abrieron sus cofres, le regalaron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios, Te adoramos Señor, te adoramos Señor, te alabamos Señor. Quiero quedarme hoy en la lectura de San Mateo en un detalle, un detalle no menor, un detalle que gobierna al mundo, la envidia. La envidia que nace del ego, la envidia que nace del querer siempre estar por encima de los demás. Herodes sintió miedo, miedo de ese niño que apenas nacía, que ya era una promesa. Y allí en la envidia, en la envidia del mundo, allí es donde nacen los odios más grandes. Allí en la envidia nace la muerte, allí en la envidia nace la oscuridad, en la envidia nace todo lo contrario al amor de Dios. Por eso hoy pidámosle a nuestro Padre San José, que Él, como humilde carpintero, nos ayude para que hoy nazca la humildad en nuestros corazones. Para que aprendamos a alegrarnos del triunfo, del amor de otros. Que aprendamos a alegrarnos cuando muchos hermanos pueden conseguir, pueden llegar, pueden alcanzar tantas metas. Hoy descubre tu corazón ante el Señor. Dile Señor, quiero parecerme a tu Padre San José. Humilde, silencioso y bueno. Consideración para el sexto día Las monedas de oro que los magos llevaron al niño Jesús debieron serle muy útiles a San José para costar los gastos del viaje a Egipto, el pago del alojamiento en las posadas del camino y la manutención en los primeros días mientras conseguía trabajo en ese país. El apóstol San Juan tuvo la dicha de recostar su cabeza sobre el corazón de Jesús en la última cena. El corazón de Jesús, perdón, pero San José tuvo a Jesús recostado sobre su corazón y en sus brazos y junto a él por muchos años. Digno de santa envidia este gran santo. La charla de San José con María y Jesús debería ser un modelo para nuestra oración. No era solo pedir, tráeme esa tabla, arréglame ese mueble, plánchame la camisa, etc. Si no, te felicito por lo bien que haces tus oficios, niño Jesús. María, gracias por ese desayuno tan sabroso. Hoy amaneciste más hermosa que nunca, etc. Así debería ser nuestra oración, no solo pedir, sino dar gracias a Dios y felicitarlo por lo bueno y santo que es. Después de María, seguramente Jesucristo a ninguna otra persona humana amaba más que a San José. Y lo sigue amando mucho, por eso le concede todo lo que él le pide para nosotros. Desde que San José fue nombrado patrono de la Iglesia Universal en 1870, todos los papas han sido santos. Los pontífices León XIII y Juan XXIII le tenían especial devoción. Y San Juan Bosco recomendaba, pidámosle a ese gran santo que a la hora de la muerte venga a traernos el pasaporte para el cielo. Lo que hace grande a San José es el título de padre adoptivo de Jesús. Jesús, como padre le puso el nombre, como padre se encargó de conseguir el sustento para el niño y para la madre. Jesús tuvo para él un profundo respeto y una total obediencia, como lo manda el cuarto mandamiento. Honrar al padre y a la madre. Señor, te quiero invitar para que después de esta consideración nos llenemos tú y yo de alegría. Que nuestros corazones empiecen a palpitar con mayor fuerza por este patrono que el Señor nos ha dejado, nuestro amado San José. Y qué bonito hoy, como te decía al inicio de esta novena, tener un corazón agradecido. Tal vez tú y yo venimos con muchas necesidades, tal vez en el camino muchas de esas las hemos ido soltando porque hemos entendido que este camino es un camino espiritual a la santidad. Y tal vez tantas cargas que traíamos, pues la sola novena nos las ha ido haciendo soltar en el camino y decir, hey, ¿y por qué cargo esto? Pero tal vez hay muchas cosas que traemos, que pedimos. Pero hoy, hoy es un día para agradecer. Hoy es un día para mirarnos y decir gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que me das. Gracias, gracias, porque a pesar de que traigo esta necesidad, Señor, hoy la veo tan pequeña al lado de todo lo que tú me das. Un corazón agradecido abre puertas. Un corazón agradecido permite que el Señor venga con cosas más grandes. Gracias, por eso hoy, dale gracias al Señor. Presenta tu oro como oración. Presenta al Señor hoy tu mirra. Presenta todo lo que le tienes para ofrecer en gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi vida, por mi salud. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendito eres. Juntos digamos el himno. Tu nombre, con los nombres de Cristo y de María, la tierra al cielo envía y alaba sin cesar. Lo balbucea el niño que apenas nace al mundo, y el pobre moribundo lo invoca al espirar. Digamos juntos, por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Gloria a ti, oh San José venturoso, fiel custodio de nuestro Señor, de María, castísimo esposo, de la iglesia de Dios, protector. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oh, protector dulcísimo, que a mi destierro asistes, mira que son mis lágrimas como las tuyas tristes. Por tu piedad, concédeme paciencia en el sufrir, y que a la muerte plácido logre volar a ti. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Concede a quien te implora, oh San José glorioso, tu nombre poderoso, decir al espirar, y morir repitiendo, Jesús, José y María, y luego, oh que alegría, al cielo ir a gozar. Por tu piedad, San José, escucha nuestra oración. Oración a San José, oh Santísimo José, esposo de María, y padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias damos a Dios por haberte escogido para tan altos ministerios, y haberte adornado con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño y a la Virgen María, que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos de recibir a Jesús sacramentado en esa tierra, y de acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene para el bien de nuestra alma, te pedimos las siguientes gracias. Hoy, hoy recuérdalo, es un día apropiado para agradecer. Por eso te invito para que juntos le digamos a San José, San José, bueno, justo, amoroso, silencioso, gracias. Gracias porque sabemos que haces una intercesión valiosa ante nuestra necesidad. Gracias, San José, porque a pesar de que no hemos sido capaces de imitar el amor, la sencillez de tu Hijo Jesús, hoy le hablas a Él de nosotros. Gracias, San José, por ser ejemplo en el mundo para nosotros alcanzar la salvación. Hoy simplemente, San José, te quiero decir gracias. Gracias, 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 buen San José. Pon tu necesidad también hoy, en las manos de nuestro Santo Patrón. Y aceptamos que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Oh, protector nuestro poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, defiende también ahora a los creyentes y especialmente a quienes somos devotos de los ataques de los enemigos del alma y de toda desgracia. Estiende tu ayuda y protección sobre cada uno de nosotros, a fin de que a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente en esta vida y después de una santa muerte, obtener la felicidad eterna en el cielo. Glorioso San José, tú que mereciste ser nombrado custodio del Salvador del mundo, Jesucristo, y que a la hora de la muerte tuviste la dicha de tener a Jesús y a María junto a tu lecho, y de expirar acompañado de tan poderosos protectores, te rogamos que ahora y especialmente en la última hora de nuestra vida nos defiendas contra los enemigos de la salvación, y que nos obtengas la gracia de morir pronunciando los santísimos nombres de Jesús, José y María, y ser tus compañeros en la gloria del paraíso por los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dígamosle a nuestra Madre, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, asistidme en vuestros brazos y en paz, el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tarea, tarea especialísima para este día sexto. Hoy, vas a buscar a las personas que amas. Vas a sorprenderlos con un abrazo, con un beso, y vas a decirles gracias. Hoy, antes de hacerlo, coloca en tu mente y en tu corazón la Sagrada Familia. Imagínate ese día a día de esa hermosa familia, donde se agradecían, se animaban y se amaban. Hoy es un buen día para dar gracias, para alentar, para amar a los nuestros. Hermanos, los amamos, los amamos muchísimo. Gracias por llegar a este sexto día. Gracias por seguir fieles en este camino. Gracias por decirles sí a la Sagrada Familia. Gracias por decirles sí a nuestro amado San José. Los espero mañana, séptimo día. Ya estamos cerca.